en lauda mis queridos momentos de asumir yo soy javi guan kenobi estás en freaky flow tv y hoy le vamos a dar caña a otros a unboxing como puedes ver ahí en el giratuto de la vida se trata en esta ocasión de la maestra jedi trinity a.k.a maestra indada vista en la serie de de acolyte carrián moss la tuvimos por fin en star wars aunque salió poquito pero dio gusto verla coño dio gusto verla así que sin más pasteles no more pastels intro y le damos caña vamos ok pues como siempre vamos a comenzar mostrando la cajona aquí la vemos de este formato nuevo sin el chaflán ya por fin como vimos la semana pasada al maestro sol puntazo bueno más cuatro más cuarenta y una hoja pero warning por aquí es la número 5 de esta wave que dais master indara de acolyte vemos que trae a la colega con el sable láser y nada más nada nuevo ya sabemos a que nos enfrentamos con black series el arte por la lomada que está genial y por detrás pues me imagino que una sinopsis de la serie correcto atenciones warning disney afro lo de siempre bueno ya leímos la semana pasada la bio de la serie hola o la sinopsis así que ahí la tiene y lo que toca es sacar a la colega vale pues aquí la tenemos primera impresión nada mal el carito está de puta madre se ve bien robusta tal cual las figuras de de pibas suelen ser bastante delgaditas y difíciles de mantener en pie ésta está planchadísima está está perfecto o sea no todas azúcar por ejemplo también se le ve grandota así tal cual la de la serie de life action del mandalorian no las figuras de clon war o revel las animación si son más delgaditas y más más jodidas de mantener pero ésta se ve bien se ve bien robusta y se le ve se la ve competente vale cositas a destacar está genial que venga con túnica de tela aunque la túnica de tela es una mierda está muy muy floja pero muy muy flojita tío después igual que la del maestro sol vemos que tiene por aquí el puntito pero en el rollo y la capulla no se le puede poner a no ser que le cortes este puntito y a saber cómo queda después no me termina de molar vale cosas así rápidas que veo no tiene el corte en el muslo que es bastante acostumbrado en los tienes afro este rollo pues aquí no lo tiene vemos que es pinles igual que la del maestro sol o como casi todas las que está sacando ahora black series a no ser que sea una versión archive de una figura vieja como me pasó con vos que tiene los pinas que se ven todos pero ya las nuevas son pinles y eso está muy bien vale el careto es lo mejor yo creo que el careto es lo mejor de la figura bastante bastante reconocible tiene hasta los dos los dos las dos pintadas esas que tiene ahí al lado del ojo tío está muy bien el pelito el moñito está muy bien el recogido que tiene está bastante guay vemos el sable también está cojonudo bastante detallado para lo que suelen ser fíjate tú las armas suelen ser cachos de plástico sin ningún tipo de tal pero a los sables si les dan un poquito más de cariño algo es algo bueno las manos pues como siempre con la forma de agarrar nepe aquí no cambia ni aunque sea un jedi le van a poner unas manitas utilizando la fuerza lo que sea encima como pueden observar aquí la manga al ser tan larga le va a fastidiar mucho la articulación de la mano vale tiene el giro completo pero cuesta un montón hacerlo y también tiene la bisagra pero con él con el plástico tan rígido de la manga pues no puedes prácticamente moverla nada entonces eso le baja bastante sumado a pues mira a que la rodilla te llega hasta aquí no tienes articulación doble no tienes el corte en el muslo la verdad es que es bastante bueno no digamos que no es de lo mejor que nos ha entregado javro últimamente insisto que lo el de trooper el night trooper perdón y el capitán enox son de lo mejorcito que han sacado últimamente aquí la vemos sin la túnica para que vean está bien el guaje ese que tiene por aquí por detrás nada por detrás está aniquilada es raro eso bastante raro después vemos que mira el crunch y tiene mínimo hacia adelante hacia detrás pues prácticamente también nada en los laterales si tienen más movimiento igual que el giro aquí completo el jizucreis te lo hace bien más no va a subir porque vemos a otra vez el plástico duro aquí en el hombro ni siquiera va a poder levantar los brazos rectos hacia arriba está más bonita que funcionar la figura se los digo desde ya el maestro sol me parece que les quedó más guapa bueno el codo te cierra hasta aquí no te cierran mucho la cabeza pues el giro sí pero no tiene hacia adelante y hacia detrás prácticamente nada lo mínimo lo mínimo está muy limitada está muy limitada si la puedes poner de puntillas aunque mira cómo se quedó aquí todo feo el rollo no puede ser culpa mía está bastante limitada en cuanto a articulaciones en las cosas como son luce bonita eso sí es verdad pero no te creas tú que está muy muy potable se puede se puede jugar con ella se pueden hacer cositas pero eso sí lo que les comentaba de la estabilidad la tiene toda a ser más grandota y tal cual la tiene toda también le veo por aquí ahora una especie de suciedad media rojiza en los pantalones no sé si llegan a apreciar la que también la tiene en los brazos y yo creo que eso es la túnica yo creo que esa es la túnica manchando la figura aguanta bastante bien se aguanta bastante bien y ahora trinity bueno aquí lo tenemos girando ya la colega con el maestro sol que tiene en el estado unboxing también en el canal lucen guapísimas las dos juntas lucen guapísimas de ganas de que caigan el mes que viene la las dos hermanas y x y york que ya las tengo reservadas porque va a quedar guapo el rollo y para cuando cae mil o kim y como lo diga es así que tiene que estar brutal es así que tiene que quedar espectacular muchas ganas de no sé ni siquiera si la han anunciado pero esa es la indispensable bueno ahí ven la diferencia de tamaño como la vida real o en la serie más bien está curiosito y van a quedar muy guapas muy bien aquí junto a vos en su versión archive también la tienen en el canal ven lo que les comentaba antes de los pines que se ven desde júpiter pues eso porque son figuras viejas y las nuevas pues ya no vienen eso aún así vos sí que tiene el corte en el muslo al igual que lo tiene el maestro sol y a indara pues no se lo pusieron porque no les salió de los huevos y como el colega gira el muslito y a indara pues no se lo pusieron no sé por qué parece una cagada pero bueno ahí lo vemos junto a vos y vemos como hay una buena diferencia de altura lo cual mola mucho lo vemos ahora con el mandalorian de sh figuar y también vemos que es un poquito más alta la del mando que luce espectacular todo hay que decirlo tienen la esta fue mi primera no mi segunda sh figuar creo la primera fue anakin no me hagan mucho caso o anakin esta fue la primera de sh figuar que me pille bueno como siempre tienen la revisión en el canal el sad unboxing y ahí vemos un poquito la altura que las sh suelen ser bajitas pero en esta ocasión pues quedó más resultona que que la maestra trinity vale y aquí la vemos con una figura custom que tengo yo para vacilar que como pueden ver es un batiburrillo de cosas tiene la katana de los besnos de mezco tiene unos pantalones de samurái tiene una camisa que a por mí el casco del mandaloriano a medio hacer y el cuerpo es el drawman este que aquí lo tienen pillado por aliexpress para vacilar de dan toys la verdad que estaba bastante barato y tiene una posibilidad en la posibilidad muy muy guapa pero 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 lo mejor de todo es que debajo de este casco de mandaloriano tenemos aquí al bueno de kianu tenemos aneo de nuevo con trinity o no es que me estás contando que me estás contando bueno aquí es que arrancadita ya para terminar el bueno ahora sí aquí la vamos a dejar desde dando vueltas un poquito mejor colocada la colega está bien la figura señores en conclusiones está bien la figura pero les faltaría un poquito más de ya sabes no de movilidad de movimiento de esas articulaciones podrían estar mejor por supuesto lo de siempre las manos intercambiables es un es algo que le resta tantísimo a las black series tío ya no hablo de accesorios que te vengan con mochilas con gorras o con mierdas de esas te hablo de manos intercambiables ni siquiera hace falta que te vengan 14 como como en otras marcas tío aunque te venga un par de manos distintas manita usando la fuerza un puño cerrado o algo por el estilo ya estaríamos bastante contentos y no creo que te costará tantos 8 luis hasbro que me tienes más pero bueno es lo que hay señores sabemos a lo que hemos venido y aquí hemos venido a jugar maestra trinity a.k.a maestra indara muy bien la figura podría estar mejor pero está bastante decente así que hasta aquí bonita gracias por acompañarme este ratazo lo de siempre sigan las redes sociales suscríbanse todo el pastel yo soy javi wang kenobi y esto ha sido el sad un boxeo y Gracias por ver el video.